Ay dale suave, suavecito Que hoy no quiero bailar solito Ay dale suave, suavecito Que hoy no quiero bailar solito Y nunca el frío se ha sentido tanto Enciéndeme la llama, envuélveme despacio Desaparece, me desdudo ahí La espesa niebla es quien me calma Ay dale suave, suave, suave que me agotas Me invaden los deseos de tu boca Y siento que casi cancelo el mundo por ti Oh mamá, y siento que moja mi camisa Oh, siento que casi cancelo el mundo por ti Oh mamá, y siento que moja mi camisa Ay dale suave, suavecito Que hoy no quiero bailar solito Ay dale suave, suavecito Que hoy no quiero bailar solito Ay dale suave, suavecito Que hoy no tengo ganas de estar solo Desaparece, me desdudo ahí Desaparece, me desdudo ahí La espesa niebla es quien me calma Ay dale suave, suave, suave que me agotas Me invaden los deseos de tu boca Y siento que casi cancelo el mundo por ti Oh mamá, y siento muy mojada mi camisa Oh, 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 oh Siento que casi cancelo el mundo por ti Oh mamá, y siento muy mojada mi camisa Oh mamá, y siento muy mojada mi camisa I like, I like, I really, really, really Y siento que casi cancelo el mundo por ti Oh mamá, y siento muy mojada mi camisa Oh, 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 oh Y siento que casi cancelo el mundo por ti Oh mamá, y siento muy mojada mi camisa Gracias por ver el video.